Yo soy esa gata Baila, baila como camina, camina como baila Y te aniquila con su nariz Ay, 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 ay Que baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y con ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres solteras Bailando, se jug buffalo fuera Baila, uba, 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 uba Ella es una gata Báile, se arrebat Ese culo mata Ay, 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 ay Soy mírala, ella Quiere sal, mi poleta bailar Quiere sal, mi mírame a mí En el driving, la puedo mirar, mientras puedo fumar Marihuana, viene pata, me dice hola y se me dobla Con su cola rosa, mi cabeza pela Porque ella baila, como folla Con el lumen boya y la mente daña Una mujer en acción, cuando le ponen reggaetón Bailando si sube la acción, que le pongan del bar A moverla abajo bien lo, mira como mata con flow Mujeres, solteras, bailando se ponen más fuera Upa, upa, guata, ella es una gata Upa, upa, guata, baila y se levanta Upa, upa, guata, ese culo mata Ay, 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 ay Baila, baila como camina, camina como baila Y te aneguila con su negra Ay, 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 ay Baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y con ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres, solteras, bailando se ponen más fuera Ella es una gata Baila y se arrebata Y ese culo mata Para darle un, dos, tres, sky Gata, gata, gata Ay, 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 bata, eh Todas las mujeres gata, eh Moviendo ese booty como es Quieren que la pongan al revés Ay, 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 dale Garota, se nota Te para, rebota ¿Tú sabes quién? Anita Le evita porque el culo rebota Cintura chiquita, mamacita Se lave por detrás, con la sota Se arrebata porque es una gata 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 Chau, chau, chau Bye Gracias por ver el video.